Nuevas Generaciones ha desarrollado una campaña exitosa al conseguir superar las cantidades recogidas el pasado año. De esta forma han puesto de manifiesto que la recogida se ha llevado a cabo por medio de mesas informativas o actividades deportivas solidarias. Se sigue trabajando, se sigue instalando y llevando a cabo la campaña Popular y Solidario cada vez en más pueblos y la gente sigue colaborando en cualquiera de las mesas en las que nos hemos presentado, tanto los terrenos deportivos como las mesas solidarias y los supermercados, ha sido todo un éxito. Nuevas Generaciones ha elogiado la labor del equipo de gobierno de María Dolores de Cospedal, que está trabajando para que todos y cada uno de los castellano manchegos tengan un empleo. También han destacado el pago de la deuda a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha por parte del gobierno regional. Deuda que se salda con todos los municipios de la región y por lo tanto de nuestra provincia, independientemente de su color político. Por último, la organización juvenil ha destacado las cifras de crecimiento en nuestro país y ha invitado a los jóvenes a continuar en la misma línea.